déjame este arroz aquí porque ahorita el oye viene y el cuerpo lo sabe y ahí en el patio ahí está todo el mundo esperando hasta un talle y mi pollo esperando el arroz pero eso sí que yo ahorita está el arroz todo el mundo tiene que irse venir aquí porque aquí nadie me dio un cheque a mí para ese arroz y yo no espero que el caibito porque yo no veo el caibito ahí ahorita viene también que quiere comida porque lo coge déjame taparlo que ahora ya le taparlo aquí ok ya lo controlé eso para que vean yo quisiera que encontrara un par de lambones ahorita periflo periflo oye oye yo a la hora 12 no quiero a nadie aquí en mi casa porque yo lo conozco usted es un traicionero lo que usted me hizo ayer no tiene madre usted sabe lo que es eso oye oye periflo igual que tú cuando estaba con azúquita que no quería a nadie claro que sí otra manera otra manera porque está oficial tú estás botando a los amigos ah bueno periflo eso es mi mujer es la mujer que yo quiero mi pollita es la mujer que yo quiero que esa es tu mujer claro que esa es tu novia va a ser mi novio o mi mujer lo que sea no importa lo que sea sueña mi hijo sueña sueña que lo que yo me pongo lo descubro lo que tú estás cocinando vaya con dios vaya con dios pero ven acá y que somos esta gente diga que amigo de uno y ayer mira como se se puso conmigo oye vete me di ahí que la pollita no quiere nada contigo y ahora quiere venir diga porque hay comida mentira para él no hay comida aquí no hay comida para nadie ni para allí mi pollo tampoco esto está loco si hay cree que yo no voy a comer de esa comida hasta la cuchara la tejendo bocillo este equivocado periflo le voy a enseñar a él que yo soy el caibito mentado y de esa comida como yo yo creo que me van a mí a dominar están pensando que yo voy a cocinar para dar a hombres que se fajen a trabajar a sacarle la dulzura aquí que ese sí porque ese dio 100 pesos ajá dije que no estaba cocinando tiguerazo yo sabía que te ibas a jajar a ti ve acá échame la mía ahí échame la mía ahí no 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 échame pechuga y juru y pata no 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 oiga va a irse a mí de ahí que aquí tú lo puse en un chile esos son mire ese lo puso a la dulzura esa comida para que yo la cocinará esa comida de la dulzura no 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 se equivocó va a irse de ahí oiga dame eso no 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 que hace tiguerazo va a irse a mí de aquí mi hermano pero eso apuro no sea así loco oiga usted me aboló y llegóAL amigo suyo oye perry flow ok que yo te dije eso pero hay buen tiempo ay no 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 váyase cocua cocua váyase váyase mira aquí a ti váyase mira aquí para apoyarnos váyase mira aquí para… acá ya me sale el salido y como aquel que sale tú que va a salir de tu 1 por favor dejame a la tacita y yo seguiré la ponte porise con ti ay entonces esto es una fakta una fakta no una fakta no tengamos hambre edge flow usted me va a dar agua a uno oiga lo que les voy a decir Ustedes tienen un buen amigo allá, yo creo que ya tienen que estar cocinando, ¿ustedes saben quién es? Allá no lo quieren ninguno, ¿eh? Allá no lo quieren, ¿ah? ¿Ustedes no lo quieren? Sí, por lo que ustedes se han ganado, así que se me van de aquí, miren, que allá puede estar cuatro rentes, aparte de la dulzura, así que se me van. Cuatro rentes, ¿por qué no nos va a hacer? Cuatro rentes, ¿por qué no nos va a hacer? ¡Fuera, por favor, señores! ¡Fuera! ¡Echame al aire! ¡Echame al aire de coco! Oiga, oiga, no me lo pueden... ¡Ay, Dios mío, trampo de Dios! ¿Qué es esto? ¡Ven, mira, a ver si el discurso está ahí para que venga a controlar a los tigres! Mira, mira, parece que se fue. ¡Señores, por favor! ¡A los dos, para los dos! ¡Este va a subir a supe, está de tranquilo! ¡Ay, Dios mío, la madre de Dios mío! ¡Echando muros y pechugas y patas! ¡Ahí! eso es para los dos bueno por favor se me van los dos de ahí por favor que se luchan vayanse a discutir ay mi madre que gente son estos bueno yo dije ayer no ando más con el Periflow pero el hambre tumba todo eso tú me disculpas pollita pero infló mi hermano mira ve y me echó pata lo que me gusta ya yo comí si yo comí comía inmundo que eso es de no me va a dar echa para mi aparte hermano por favor echa para mi aparte si no no me voy de aquí me siento o me siento